Salah 91 es uno de los mejores delanteros del juego, pero con él tenemos un gran problema. Su SBC es carísimo. Es la carta más cara en SBC del juego, costando casi un millón de monedas. Por eso hoy vamos a sacrificarlo todo, pero absolutamente todo, para que este Salah sea nuestro. Pasate por mi segundo canal para mucho más contenido de FIFA y suscríbete para no perderte nada. Tenemos cuatro sobrecitos por ver una transmisión de EA Sports. Me tuve que fumar una hora y media de un torneo, pero no me importaba, viejo. Ahora, dame cartas. Te lo pido, por favor. El primero. Escocia. Mese. Arsenal. Soy yo, Camina. Muchas gracias EA Sports por el primer caminante, por ver tu transmisión hermosa. Me encantó, Little. Jordi Alba. El Panda. 30 artículos para el club y mil monedas. Y una camiseta. Hermosa. Último sobre de la transmisión de EA Sports. Dame plata. Dame cositas. Uruguay. Defensa Araujo. Tengo todos los centrales del juego, hermanos. Tengo Rudiger. Tengo Gundé. Tengo Araujo. No puedo jugar con línea de 10. Igual me lo regalaron por ver la transmisión. Así que gracias. Me sirve. Habíamos arrancado genial con esos caminantes, pero la cosa se iba a poner difícil. Nos fuimos a la UEA para abrir sobres por un largo rato y todos los sobres eran media-baja. 82. 82. No podíamos sacar un panel. Y adivinen qué viene en el próximo sobre. Y la media es... Pochetidos. Claramente. Era imposible sacar un caminante entonces. Nos íbamos a demorar muchísimo, pero muchísimo tiempo para poder avanzar este salá. E íbamos a tener que sacrificar varios jugadores que van a ver más tarde en el video. If Player Big. Bueno. 86 Rated Bright. No salió tan bien, pero me sirve. Es una buena media. Electro Prime y Top de Oro, hermanos. Los intransferibles. Veamos. ¡Barán! Arrancó la cosita esta. Primera vuelta, maestro. Y salió Barán repetido, claramente. Empieza el proyecto salá, me parece. Y después de ese barán repetido se iba a ir la primer plantilla de salá con cartas como Cristiano, Modric, Aranjo y varios caminantes. Pero tranquilos. Que esto recién empezaba y se iban a tener que ir mucho mejores cartas en las siguientes plantillas. A ver. Otra vez. Segunda vuelta de ligas. ¡Sí! ¡Especial! ¡Tiago! ¡Vamos con el grindeo, hermano! ¡Vamos el grindeo, papá! 120, Luca. ¿Sabés con quién le hace el ink? Con salá. ¡Qué rica! Le voy a Masterclass, hijo. Sale caminante, mirá. No, dorado. ¿Quién es? ¡Marquiniá! ¡Vamos! ¡Masquillos, cara! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Sobre de 45, nerfeado. ¡Arnold! ¡Wooch out! ¡Ay, qué rica media! ¡Y Darwin Nune! ¡Una cosa de loco! Vamos a darle una clase a este pibe. Tomá. Mi sobre de 50. ¡Sour Bruno, 85, gol! ¡Masterclass! 2, 84. Vamos. ¿No hay colores? Serbia. MC. Camina este año, sí, ¿no? ¿Algilal? ¿Mili Savage? ¡Oh, my God! ¡It's so woo! Buena media. Mejor persona, ¿no? ¡Vamos! Circa y Winde One, transferible. Me gusta, flaco, me gusta. ¡Opa! Otro 85 y transferible, me gusta. Y uno 84, me gusta. Che, está rico el medio, me gusta. No estábamos sacando los suficientes caminantes y mucha basura venir los sobres. Es por eso que empecé a completar SBCs que me ayudarían más adelante a avanzar con Salah. Medias 88, 86, que de a poquito nos acercaban a nuestro objetivo. Se va la segunda de Salah. Vamos, viejo, quedan seis. Empujen. Se va otra de Salah. Pasito más cerca. Cuando querés hacer un SBC tan caro como el de Salah, tenés que hacer todo lo posible para sumar recursos. Es por eso que jugamos el FUT Champions, lo dejamos en rango 5 con 11 victorias. Y con esto íbamos a sumar tres player picks de 84 más, un sobre de doble más 85, un sobre de 50.000 y otro sobre de 125.000 monedas. ¡Primer player pick! ¡Ginolao, nos vamos! ¡Opa! ¡Burro Fernanches! Buena media para Salah. Segundo. ¡Pajor! ¡Te amo, pajor! La caminante que más me salió en este año. ¿Y el tercero? ¡Carta de evento, flaco! Bueno, no me voy a enojar. Herbs. Buena media 86. Bueno, Spoole y herpes. Tenemos un doble 85 de Japa, intransferible del pase de temporada, pero primero, sobre. 50. ¿Hspania? DFI. Del Inter de Miami. Mamita querida. Ok. Yoriaba. Mamita querida, por Dios. Ultimate. Ícono. ¡Ay, ¿qué es esto? ¿MCO? Ah, un equipo de la semana. No sirve, eh. ¡Me asusté! Es un informe en forma de upite. No sirve. Doble 85 para cerrar las recompensas. Carta de evento vacante. Italia. Po. Doble caminante. Dale. Dale. ¡Nah! ¡Cobarde! ¡Miserable! ¡Mercenario! ¡El diablo! ¡Papá, esto es un arquero! ¡Eh! 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 ¡No! ¡No te descartes! ¡Arriba! ¡Casi hago cagada! ¡Bonustrack! Doble 85. Este intransferible de pase de temporada. ¿Holanda? No, Van Dijk no. Ya lo tengo. Bueno, sí. ¡No! Ya lo tengo y... Ya lo tengo y... Buena media para Salah, bro. Gran media para Salah, maestro. Una cosa de loco. Y adentro, Dali. Tommy Dali. Y cuando dije que iba a haber sacrificios, hablaba en serio. Esta plantilla tiene un Joao Pedro de 400.000 monedas, un Van Dijk de casi 200.000 y un icono. No importaba absolutamente nada. Salah tenía que llegar y para que llegase, había que meter lo que hiciera falta. Se va otra de Salah. Estoy como loco. Prendo fuego el club, pero te lo termino en 30 segundos. ¿Vasí? ¿Tú qué? Otra más. Adentro. Se va todo, señores. El Thiago que paqueamos hace un rato. No le importa a nadie. ¡Fuera! Me quedan dos y termino Salah. A ver. ¡Pajor! Te amo, Pajor. Gracias por la media. Te quiero mucho. Pumba. No hay colores. Dame media. Media. Juan Piedra. Vamos. No queda absolutamente nadie en este club. Fuera Ter Stegen. Fuera todos. Siete de ocho. Fui como loco. Bueno, viejo. Un 86 en la meta. No es muy difícil. Empujen. Sí. If. Transferible. 84. Jackson. Michael Jackson. Papá, me vuelvo loco. Un caminante. Hacelo, Cueva. ¡Gol! Empujen. Se viene Salah. Empujen. Empujen. Terminamos de prender fuego al club. Se fueron todos. Chau. No los quiero ver. Llega. Desde Egipto para el mundo. El faraón. En una noche. Y prendiendo fuego toda mi casa. Lo terminamos. Bienvenido. Una gran SBC de este FS24. Olé. 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 Sala. Sala. Qué cosa hermosa. Por Dios. Qué bonito. Salimos, Javed. Guapa. 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 Me amo, pelucón. Si pensaste que el video terminaba ahí o ya te estabas yendo a ver otro, te digo que te quedes porque vamos a jugarnos el todo por el todo para demostrar de lo que está hecho ese Salah. Las reglas son simples. Vamos a intentar ganar el partido. Si ganamos, nadie saldrá herido. En caso de que perdamos por cada gol de diferencia en contra, voy a descartar un jugador de mi equipo al azar. Y tenemos rival para Salah y sus amiguitos. Apalta Fútbol Club. A ver qué equipo nos trae el sinvergüenza. Maynane en el arco. Blanc, Thiago Silva. Bellingham, Llorente. Leao, Rodrigo. Buen equipo, pero Salah 91 tiene cositas. Confiemos. Mirá cómo arrancaron. Salah baila. Salah baila. Tuco, tuco, tuco. Se va, se va, se va, se va. ¿Eh? Ay, para acá no. Ay, para acá sí. Permiso. ¿Eh? No. Por acá no. Por acá sí. Salah. Golazo. Qué bueno que es, por favor. Valió cada maldito centavo segundo invertido para hacerlo. Qué barbaridad de carta, por favor. Salah. Tuya, arrancar, arrancar la moto. Contra Teo Hernández. Olé, ¿a dónde vas, Teo? ¿A dónde vas, Teo? Permiso. Señora. ¿Puedo pasar? Salah. Ay, ay, ay. Defensa, defensa, defensa. Cuidadito. 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 El 1. Cuidadito. Muy bien. No. No. El 1. Protejan a Salah, hijos de su madre. No. El 1. Pick for MVP. Pechito y al arco. Salah. 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 Esperalo. Esperalo. Esperalo que llega. Esperalo que llega. Esperalo que llega. Salah. Gan. Es un animal. Salah. Tiqui, 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 tiqui. No, no, no lo parás. No lo parás. Es muy rápido. Es más rápido que la velocidad de la luz. Se frena. Vuelve. Se frena. Vuelve. Se frena. Se buggeó. Ay, perdón. Permiso. Uy. Ay, no cancelé. Qué mal que la hice. No. No. El 1. Pickford. No. No. Está vivo. No lo puedo creer. Final del primer tiempo. 2 a 1. Vamos ganando este partido. No le tengo fe. Con Salah en el equipo estoy tranquilísimo. Que no le quepa ninguna duda que este partido se gana. No. No, 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 no. No, no. El 1. El 1. Saca. Ala. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo mucho miedo. Estoy realmente asustado. Ay, 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 ay. Cómo vengo zafando, por favor. Tengo miedo. Blanca. El 1. Por favor, Pickford y Salah más. 9. El resto son todos unos muertos de hambre. Es una cosa de locos. No. 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 Vuelvan. No. Vuelvan. No. El 1. No. No. Que no le quepa ninguna duda que este partido se gana. No, le hago. Quieto, le hago. Quieto, Griezmann. Ay, no puedo. No puede ser. No puede ser. Después de todo lo que hizo Salah voy a tener que descartar. Que no le quepa ninguna duda que este partido se gana. Todo nada por el empate. Perdemos el partido. No lo puedo creer. Tenemos que descartar un jugador al azar. Las reglas son reglas. Perdimos 3 a 2. Salah lo hizo todo. Fue la figura del partido. Pero toca hacer un descarte al azar que va a elegir ni más ni menos que Siri. Tenemos que cumplir del 1 al 18 entre el banco de suplentes y los titulares. Siri va a elegir un número y ese número de jugador irá directo en un SBC para nunca más ver la luz del día. Por favor, que no sea Salah. Oye, Siri. Dime un número aleatorio entre el 1 y el 18. Un número aleatorio entre 1 y 18 es 15. 15, 11 de los titulares, 12, 13, 14. Ay, Warp Prowse, especial de evento. Con lo que te quiero. Reglas son reglas. Warp Prowse se ve descartado en un SBC. Cumplimos. Tiramos a Warp Prowse en un SBC. Si vos querés que haga lo mismo con Mbappé, jugador del mes que se viene muy pronto, suscríbete a este canal. Que se vienen muchos, pero muchos más retos. Adiós, Warp Prowse. Y a vos, te veo en el próximo video. Chau. Chau. Chau.